Hay una buena salud, aquí compadre, ahorita nos vamos a mencionar a todos Juan Manuel Hernández Márquez, aquí en el seminario Vámonos de fiesta esta noche, vámonos de fiesta esta noche Vámonos de fiesta esta noche, vámonos de fiesta esta noche Tocará punto final, estará sensacional, bailaremos pelotero con un ritmo sin igual Vámonos de fiesta esta noche, vámonos de fiesta esta noche Vámonos de fiesta esta noche, vámonos de fiesta esta noche Esta noche inolvidable, la vamos a recordar Bailaremos pelotero con un ritmo sin parar Todo el mundo bailando, ven Ya te casaste yo, pobre Vámonos de fiesta esta noche, vámonos de fiesta esta noche Vámonos de fiesta esta noche, vámonos de fiesta esta noche Esta noche inolvidable, la vamos a recordar Bailaremos todo el tiempo con punto, punto final Vámonos de fiesta esta noche, vámonos de fiesta esta noche Vámonos de fiesta esta noche, vámonos de fiesta esta noche Esta noche inolvidable, la vamos a recordar Vámonos de fiesta esta noche, vámonos de fiesta esta noche, vámonos de fiesta esta noche Pero vamos hasta rata, vamos al infocampo, vamos pa' donde sea Menos pa' la casa, vamos pa' donde sea, vamos pa' donde sea Vámonos de fiesta esta noche, vámonos de fiesta esta noche, vámonos de fiesta esta noche, vamos pa' donde sea Gracias por ver el video.